El día de hoy voy a reaccionar a Cracker, Cyan y The Street Boy, la canción se llama La Nota, creo que se pronuncia Cracker, wey, si no, no estoy cagando, pero es Cracker, si no, este, es un artista de Perú, exactamente, de Lima, Perú, este, creo que fue Cracker que me mandó un mensaje de carnal, tengo esta canción, pude reaccionarla y yo he cantado, le mostré una disculpa, wey, como he tenido tareas, exámenes, bla, bla, pues se me ha juntado, wey, no tengo tiempo para, para hacer las reacciones, así que, hoy es domingo, wey, hoy hay tiempo, este, bueno, vamos a iniciar, ya sabes, si eres artista pequeño, mediano grande, como tú quieras, wey, la neta, este, me pude mandar mensaje, igual en el marco, es que ya estoy acá, más, más, nuevo, wey, pero, es como estaba calando stream, dije, no, pues más que no sea la cámara normal, ahí está, pitera, wey, nada, pongo un, un marquillo, wey, así que ahí está mi Instagram, y si, vayan suscribiendo al canal de YouTube, creo que somos 117, por ahí, 218, a ver si este año llegamos a los 200, oja, wey, este era HIV, acaba el año con 200 seguidores, la neta, pero bueno, vamos a iniciarlas con la canción, es Cracker, Cian y The Street Boy, la nota, iniciamos. Ok, este, algo que no aclaré, es un inicio, el audio, ya saben que el audio, pues es grabado de los audífonos totalmente, y pues escucha nada, pero, ah, wey, ah, lo que no hace es, quién es quién, supongo que lo de Street Boy, han de ser más, no, yo creo que Cracker es este, wey, se inició, wey, entonces ahí, supongo que sigue Cian, y The Street Boy, ya saben, como mínimo dos o tres, weyes, creo yo. Tu piel, ahora que tú me dices, te vas con él, no lo entiendes, pero sé que tú quieres volverme a ver, no sé, baby, no voy a matar, tú eres la que en la nota me subí. Oh, wey, ¿quién es este vato, wey? Ah, es que, ¿quién será, wey, Cian, o qué? Qué bueno, wey, qué buena entrada de ambos, wey. Baby, no voy a matar, tú eres la que en la nota me subí. Baby, vamos a por más, está muy bella aquí, está un lunes. Baby, no voy a matar, tú eres la que en la nota me subí. Baby, vamos a por más, está muy bella aquí, está un lunes. Baby, vamos a por más, está muy bella aquí, está un lunes. Mami, supéralo, yo sé que te falló. Necesitas alguien que te haga creer en el amor. Ay, wey, esta canción está muy buena, wey. Wey, a mí me gusta mucho la canción de Sad, wey, no sé por qué. Yo sé que te falló, necesitas alguien que te haga creer en el amor. Qué puta me pasa contigo, chingamos pero somos amigos. Llorando te deja tu vida en las mañanas. Mami, sabemos que el cabrón no te ama. Si supiera que conmigo te arrebatas. Si te quiere tanto, ¿por qué mal te trata? Oh, mami, entiéndelo. Él no te quiere como te quiero yo. Wey, qué pinche voz tiene, wey. Qué voz bonita, wey. Tiene voz bonita, wey, este cabrón. Eh, wey, la neta, paren este, wey. Sigue cantando, el tema va a ser de él, wey. Wey, a Chile, párenlo, wey, párenlo. Jugando con todo en contra, demostrando que tú me entras. No digas más, yo sé que me extrañas. Y en la noche de frío tú piensas en mí. Baby, no huya más, tú eres la que la nota me sube. Baby, vamos a por más, está muy bella aquí, está un lunes. Baby, no huya más, tú eres la que la nota me sube. Baby, vamos a por más, está muy bella aquí, está un lunes. Nena, por favor, no te vayas. Wey, este cabrón tiene finta a este, ¿cómo se llama, wey? John Dupe, wey. Tiene una finta extremadamente idéntica, wey. Dime una última palabra. El fuego no se apagó. Ella es mojadillo con alcohol. Mami, no te puedo mirar. Oh, wey, qué cambio, wey. Qué cambio de flow. A ver, a ver, a ver, tranquilo, tranquilo, wey. Siempre, bueno, no te puedo decir que es un grupito, wey. O sea, digámoslos que en esa canción es un grupito, pues. Pero siempre hay uno que canta, wey. Así como que con unas entonaciones, wey. Tan buenas, wey. Que es lo que resalta, wey. Ella es mojadillo con alcohol. Mami, no te puedo olvidar. En mi mente tú estás. No te debo de pensar, yeah. Considera ya en regresar que te quiero amar como lo hice antes. Toma y tomaré pa' cualquiera. Porque esta noche no te quedo. Como quisiera que le guste y no siguiera. Pero si, wey, le quiero. Ey, a ver. Falta, wey. Que cante un wey de atrás, wey. Que le guste y no siguiera. Aparte, le canta este wey. O sea, ya cantó como que es cracker, wey. Este wey es Cian, Cian. Y luego ya cantó este wey. Y el de negro, wey. Falta este wey. Pero si, wey, le quiero. Mami, es que no aguanto pasar un mal rato. Ese bobo con quien andas que no es para tanto. Es solo otro tonto. Yo soy quien recalco. Esa noche de amor por si se te olvidó. Vamos a por más. Que tú sabes, niña, que tú eres mía. Que tu cuerpo lo conozco al igual que tu vida. Sé que tú me olvidas cuando te lo hacía. Bailando toda la noche tú estabas prendida. Más tú sabes que está pasando el tiempo. Sabes que lo nuestro no iba a funcionar. Pero chica, dame el último intento. De probarte solo una vez. Wey, qué bueno, wey. Qué bueno es este cabrón. Wey, todos son muy buenos. Quiero ver qué tal el wey de atrás. Ah, a ver. Este wey, qué rollo con él. Qué rollo con él. ¿Cuándo cantó? Intento de probarte solo una vez. Más tú sabes que está pasando el tiempo. Sabes que lo nuestro no iba a funcionar. Me sube. Baby, vamos a por más. Está muy bellaquita. Wey, también trae buen outfit, wey. Todos, wey. Buen, buen outfit, wey. Baby, no huya más. Tú eres la que la nota me sube. Baby, vamos a por más. Al neto, wey. Tengo que decirlo, wey. Al chile se acoplaron muy, muy bien, wey. Y ya, wey. De tanto trabajo, wey. De tanto laburo, wey. Wey, los resultados se dieron. Seis mil visitas, wey. Hay siete mil, wey. Buen trabajo, anda. Buen, buen trabajo. La que la nota me sube. Baby, vamos a por más. Lo mejor, wey. O sea, al chile ni se la convocaron, wey. O sea, es un estudio, wey. O un cuarto, wey. Literalmente blanco, con luces, wey. O sea... Wey, qué buen video, la neta, wey. Que la nota me sube. Baby, vamos a por más. Está muy bella aquí, está un lunes. Y como me... Uy, wey. Ya viene ese dato a cantar, wey. Ah, no es él, wey. O sí es él. Está muy bella aquí, está un lunes. Es que, wey. Ah, no, wey. A ver. Yo quiero que le gante a este, wey. Este, wey, qué rollo. Nada más está yo, qué rollo. Y como me mata y me mira. Te quiero pa' toda la vida. Y sigo pensando. ¿Qué dirá? Mi mente está que delira. Y sin tus amigas que ya no... Qué buena va a ser, wey. Qué buena va a ser, wey. ...mi mente está que delira. Y sin tus amigas que ya no... ...importa que ya tú no eres la misma. Como si fuese otra. No quiero... Wey. Este vato, wey, creo que en el minuto dos y tanto, wey. Dos cuarenta por ahí. Cando poquillo. Cando como unos veinte segundos, wey. Qué bueno que... Cando otra vez, wey. Porque está yo un flujo increíble, wey. ...que ya no me importa. Que ya tú no eres la misma. Como si fuese otra. No quiero buscar a nadie. Si tengo a esa loca. Yo quiero agarrarte y darte besos en la boca. Si oyes cosas malas de mí. Solo es mentira. Báilemos las notas. Yo sé que estás prendida. Te quiero a mi lado. Más de noche y de día. Te oye a los vecinos. Y sepan que eras mía. Si oyes cosas malas de mí. Solo es mentira. Báilemos las notas. Yo sé que estás prendida. Te quiero a mi lado. Más de noche y de día. Te oye a los vecinos. Y sepan que eras mía. Baby, no huya más. Tú eres la que en la nota me sube. Ay, wey. Qué bonita voz tiene este, wey. Baby, no huya más. Tú eres la que en la nota me sube. Baby, vamos a por más. Está muy bella aquí. Está un lunes. Uh, lunes. Ay, qué bueno, wey. Y vamos a por más. Está muy bella aquí. Está un lunes. Baby, no huya más. Tú eres la que en la nota me sube. Wey, este vato. El de blanco de gorra. Y este wey. Se complementan muy bien, wey. Hoy, escucho. Baby, no huya más. Tú eres la que en la nota me sube. Baby, vamos a por más. Está muy bella aquí. Está un lunes. Es yo. Es el cracker, baby. Siempre vas a ser mía. No, 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 no. Este wey. El de blanco. Es cracker, wey. Es cracker, wey. Este wey es cracker. Y yo pensaba que cracker era este wey. Es no, o sea, yo pensaba que cracker era él. Porque inició cantando él. Y como su canal. Y ya, pues este wey es cracker. Ah, ok. Entonces. Cracker. Cian. Y Street Boys, ok. Sí, ¿no? Lo sabía, wey. Street Boys. Eh, wey. Ay, yo al chino le quiere que cantar a este wey. Este wey de aquí. El de. El suéter este wey. Que pedo. O sea. Cantó. Cracker. Cian. Y Street Boys. Pero este wey. Porque no cantó. O capaz es productor, wey. O es de los que graban los videos. Y que lo sale ahí. O no sé, la neta, wey. Pero no cantó, va. O sea, el wey no cantó. Me da record. Me da record. Por dos, wey. Los que de verdad suyeron. Y salimos contra todos. Ja, ja, ja. Ah, chile me suscrito, wey. Que, wey. Que buena canción, wey. Yo al chile. Me quedé muy confundido de quién es quién, wey. Pero ya al final. Ya vi quién es cracker. Quién es Street Boys. Y Cian. Supongo que es el de lentes, wey. El de la wey bonita, wey. Bueno. Manda, sin más que decir. Espero que les haya gustado la reacción. Si es así, dejen tu like. Suscríbanse aquí a los japoneses. Comenten, compartan. Hagan todo para que esta canción y este canal llegue a mucho más audiencia. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos.